Un pueblo inspirado por la democracia, derechos humanos y oportunidades económicas dará su espalda de forma decisiva al extremismo. Muy interesantes estas palabras de una mujer que fue líder en Pakistán. Y es que cuando tú le quitas a los ciudadanos de un país, digamos, estos derechos, estos beneficios, pues, ¿a qué los estás llevando? A que busquen algo diferente. Al extremo. Al extremo, exactamente. Entonces, mientras un país proporciona este tipo de cosas, pues va a reinar cierta paz. Sí. Va a reinar cierta paz. Y lo mismo pasa en los equipos de fútbol. Si hay un tirano como técnico y un jugador mal pagado, y además de eso no lo consideran, yo digo, ¿qué hace ahí? Ese jugador les va a sabotear posiblemente el partido. O un jugador que está jugando todos los días y no debe jugar. Exactamente. Un tipo Vinicius. Pero fíjate que hasta los más fuertes, como Zidane, oye, me pueden pasar su momento de chasco. ¡Suscríbete al canal!